Ya estamos aquí para conquistarte la inspiración de corazón Llora Perú Corazón ya deja de sufrir, no vale la pena recordar Corazón siempre te paga el mar, por eso de piedra quieres ser Buscando, buscando un amorcito, olvidarás de encontrar ese amor Buscando, buscando un amorcito, que ya no acabe con tu vida Corazón ya deja de llorar, vuelve a ser también más fuerte Acaba ya con este dolor, para ya no seguir sufriendo Buscando, buscando un amorcito, olvidarás de encontrar ese amor Buscando, buscando un amorcito, que ya no acabe con tu vida Corazón ya deja de sufrir y llorar Y si en una ciudad, otras vendrán Buscando, pasando un amorcito, que means la humildad O sea, embriendo, perdón de ti Conocí, extended a una ciudad, otras vendrán Buscando,очему, inspirarás de encontrar ese amor Me en la ciudad, otras vendrán Buscando un amorcito, que ya no acabe con tu vida Corazón ya deja de sufrir, no vale la pena recordar Corazón siempre te paga en mal, por eso de piedra quieres ser Buscando, buscando un amorcito, olvidarás de encontrar ese amor Buscando, buscando un amorcito, que ya no acabe con tu vida Soy Mar Producciones, siempre original Corazón ya deja de llorar, vuelve a ser también más fuerte Acaba ya con este dolor, para ya no seguir sufriendo Buscando, buscando un amorcito, olvidarás de encontrar ese amor Buscando, buscando un amorcito, que ya no acabe con tu vida Ay, corazoncito, ya no sufras tanto Ay, por ese amor, que mal te pago Ay, corazoncito, ya no sufras tanto Ay, por ese amor, que mal te pago George Music, Fiora Música Música